Camis Amigos Camis Amigos ¿Cuántos tenés? Tres ¡Tres! A ver la foto ¿Mamá está filmando? ¿Arrimas para acá? No, esa cara no Más cerca, más cerca Ahí, ahí, quédate ahí Mira, mami ¿Tú achas que ellos gustan, Elena? Sí, creo que sí Mira, mi amor, mira para acá Mira para acá No, están cerca